Al grito de qué pasa, qué pasa, que no tenemos casa, diversos colectivos ciudadanos realizaron una manifestación en Ciudad Creativa Digital, donde se llevó a cabo el primer foro de vivienda organizado por el Ayuntamiento de Guadalajara. Los colectivos Vivienda Ya, Caracol Urbano, Laboratorio Metropolitano, Vecinos Unidos de Jardines de la Paz y Colonos del Retiro quieren llamar la atención sobre la política de vivienda de la capital jalisciense, que privilegie la construcción de departamentos huevito a costos superiores a un millón y medio de pesos, explicó Andrés de la Peña, vocero de Vivienda Ya. Esta manifestación es en el marco del foro de vivienda 2022 que está celebrando el gobierno municipal de Guadalajara en el contexto de su plan de repoblamiento y la protesta sí es contra ese, sí es contra que su propuesta de vivienda es vivienda a 35 metros cuadrados a 1.5 millones de pesos, porque el municipio lo que dice es no nos da el precio del suelo, no nos da el precio de la construcción para dar vivienda más barata y por eso lo que estamos diciendo es, ah, saben que sí les creemos, sí les creemos, no creemos que estén mintiendo sobre eso, pero lo que sí sabemos es que pudieran estar haciendo mucho, mucho más. En la zona del Parque Morelos, las torres de departamentos han sido compradas por empresas inmobiliarias o por particulares que adquieren 10 o 15 unidades y eso lo que genera es especulación, por ello la petición es que la autoridad municipal le ponga un freno a eso. Los activistas realizaron escenificaciones de cómo el gobierno de Guadalajara privilegia la edificación para estratos económicos altos y la protesta suspendió el acto inaugural del foro de vivienda. Lo que estamos pidiendo es una política de vivienda de verdad para proveer vivienda, porque hasta ahora en Ciudad de Creativa Digital no hay controles para parar esa especulación, en el plan de repoblamiento no hay controles para esa especulación, a nivel estatal no se está haciendo nada para parar la especulación y el libre mercado no nos está dando casos. Entonces, esto es una protesta contra el foro de vivienda, pero es una protesta sobre mucho más, ¿no? Queremos una política de vivienda de verdad que reconozca primero el derecho humano a la vivienda adecuada, en vez de poner primero el derecho a gestionar la propiedad privada como inversión a gusto de las personas que ya tienen 10 departamentos. Ante la manifestación que intentó ingresar al auditorio donde se iba a llevar a cabo la inauguración del foro de vivienda, las autoridades debieron ingresar por la puerta lateral. Con imágenes de Eduardo Fierro, UDGTV Canal 44, Ignacio Pérez Vega.